...Borda, que hoy cumple 90 años. ¡Bravo! Así que, diré, querido... De pie. De pie, por favor. ¡Uh! ¡Bravo! No sigan a ser tan queridos todos estos... ¡Feliz cumpleaños, eh! ¡Qué suerte tenemos de tenerte como director, diré! Por favor. Bueno. Mirá que tenías cosas para hacer a esta altura del partido y estás con nosotros. Agradecido estar por ustedes porque encontré un grupo sensacional. Muchísimas gracias. La verdad, yo no sabía... Hay mucha gente detrás de cámara. No sabía... No lo conocías. Nos tenías visto así a la distancia. No, no tenía visto. Que no me toque, que no me toque. Y un día entraste a la oficina y dijiste la jaula. No, no, no. Un día, Coco, yo estaba... Me ocupé muchos cargos en la empresa. Sí. Estuve de gerente mucho tiempo y yo no había tocado el switcher por unos 8 o 10 años. Ajá. Cuando se producen cambios en la empresa, yo dije, bueno, yo tengo que dar el paso atrás. Vienen otros. Ok. Me llegué y resulta que me dice, ¿qué querés hacer? Dice, y me digo, ¿qué dice Alcalde? Y le dije, sí, yo voy. Pero déjame un tiempo para tocar el piano. Y así fue. Y acá terminaste con nosotros. Y aquí terminé. Qué suerte. Bueno, desde que estás con nosotros ganamos todos los premios. Diré. Y mirá qué linda forma de celebrar tu cumpleaños. Mirá qué linda. Teníamos una sorpresa. Para darte. Pará, se está prendiendo fuego todo. Se está prendiendo fuego en una vez. Ahí está. Vení, vení, vení. No veis nada la conejita. No, la conejita esta la conozco. Me parece que la conozco. Ahí la reconoció. Ahí la reconoció. Ahí la reconoció. Cuando se dio vuelta. Cuando se dio vuelta la conoció. La conocí. Sopla la vela. A ver. Dile, pedido a usted deseos. Bueno. Ya lo tengo. Muy bien. Gracias. Perfecto. A todos. Gracias. Vengan a todos. Vengan a todos. Ahí está. Vamos, vengan. Vengan todos. Vengan, vengan. Está lleno de detrás de cámara. Vengan para acá. Vengan. Gracias. Vengan. Vamos a terminar con la celebración. No, gracias por acompañarnos. Gracias. Siempre es un placer estar acá. Un placer estar acá. Gracias. Saludos a la familia. Muchísimas gracias. Che, los que están detrás de cámara, vengan. Dale, vengan. Vengan a saludar al dinero. Vamos a... Vamos a rivalidar el soplido. Ahora es venir. No, pero ¿cómo va a ser para pagar esta? Esta, esta sí. La de abajo, sí. La de arriba. La de arriba. La de arriba. Fuerte, vos. Ahí está. Hasta que te amó el alfumente. Muchas gracias, Charlie, que vino a cubrirlo al dire. También fue dire varias veces en nuestro programa. Y iba a... Era el programa. Bueno, feliz cumple dire. Nos encanta que sea nuestro dire, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo estoy encantado con todos ustedes. Realmente son profesionales y hacen pasar la vida muy bien a todo el mundo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, nos vemos mañana. Que lo pasen lindo. Mañana volvemos, como siempre, con nuestro querido programa. Nos vamos con nuestro querido dire. Salud para todas. Gracias a todas. Gracias, Marta. Mirá el con la cuarentena. Gracias. Gracias. Hay una asiática dentro. Hay una asiática, sí, sí, sí. Está Rosemary, la del sexo. Está Rosemary. Es sexual, está, porja. Hay la cara de la cara. Vaya. Encima, guarda que va. Chao. Ya Absolutely. Chao. Ya sabes. Chau. Chau. ¡Gracias!